Conoce más con Eduardo Amador Soy Eduardo Amador y he venido hasta este hermosísimo lugar ubicado en la costa caribeña de mi país, Honduras. Te invito a conocer los Cayos Cochinos del Caribe. Los Cayos Cochinos son un archipiélago y un paraíso natural en la costa caribeña de Honduras. Este está formado por dos islas mayores y 14 menores, 14 islas pequeñas. Cada día, este precioso lugar recibe la visita de miles de personas provenientes del interior del país y de alrededor del mundo. Haciendo excepción a un helicóptero, la única vía para poder llegar a este lugar es una embarcación pequeña. Estas islas están ubicadas geográficamente dentro del departamento de Islas de la Bahía, en el municipio de Roatán. Aunque es más fácil viajar desde Atlántida debido a la distancia en kilómetros que hay entre Tierra Firme, Los Cayos o Roatán. En mi caso particular, decidí viajar partiendo desde la comunidad garífuna de Sambo Creek, un lugar donde la gente es muy amabilidosa y fui bien recibido por sus locales. En esta ocasión, mi viaje lo hice a bordo de una de las lanchas de la flota de la More Tours, quienes amablemente pudieron ayudarme con algunas incógnitas y el transporte del equipo. Aunque debo admitir que antes de dar con ellos, mi contacto había sido con mi amigo Jorge. Suscríbete a este canal y acompáñame a conocer los lugares más hermosos y todas las ciudades que puedas imaginar, en Honduras, en Centroamérica y alrededor del mundo. Quédate viendo hasta el final del video para ver las mejores tomas aéreas de Cayos Cochinos. Gracias por ver el video. Uno de los hechos que más me sorprendió en mi llegada a este lugar fue sus aguas cristalinas. Estas varían mucho entre los colores azul y verde. A todo lo largo y ancho de esta área se puede ver y contemplar conchas de moluscos y restos de arrecifes de coral. Es por eso que la arena de estas playas pareciera ser muy caliza, con un color blanco muy bien pronunciado. A partir de eso, la claridad de todos los colores visibles en el área. ¡Gracias! 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 Visitando este lugar creo que no hay un área del cerebro humano que no pueda relajarse, al ver estos paisajes, los colores y también estas cristalinas aguas. Tal vez el nombre de Cayos Cochinos no sea el más adecuado para este lugar. Pero al llegar a este sitio se puede olvidar todo tipo de lío o problema que traigamos en la mente. En este paradisiaco lugar podemos ver paisajes que tal vez nunca antes habíamos podido contemplar. Aunque quizá casi todos hemos visto algunas pistas sobre este lugar en los reality shows y programas de televisión que son grabados en este lugar. Declarado como parque nacional y reserva de vida salvaje desde 1993, en este lugar hay una fundación que tiene instalado un centro de experimento e investigación. El costo para llegar hasta este lugar es de 800 lempiras por persona el viaje en lancha. Seguido de esto, un impuesto de 150 lempiras para poder ingresar a esta isla. Esto es administrado por la fundación científica que existe y vela por la protección de este magnífico paraíso tropical. ¡Gracias! 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 Esto es un verdadero paraíso. Algo encantador de este viaje es que desde que salimos desde Samba Creek la lancha está en completo movimiento. Para llegar a este lugar son unos 50 minutos a bordo de la lancha y llegamos a la primera isla, estamos unos 15-20 minutos y seguimos con la siguiente visitando la mayoría, mas no todas, porque debo hacer una aclaración y una observación muy curiosa, y es que algunas islas de estas tienen dueños privados y curiosamente la mayoría de estos son extranjeros. Me cuentan los locales que estas islas fueron vendidas antes de firmarse el acuerdo dándole vida al Parque Nacional y Zona Protegida. Estas ventas irregulares sucedieron antes de 1993, y en la actualidad estos acuerdos nos impiden explorar detalladamente el interior de algunas islas mayores. ¡Suscríbete al canal! Al observar todos estos paisajes se embriagan todos mis sentidos. La imaginación vuela, pero la capacidad de asombro no es suficiente al observar hacia todas partes y ver cuanta biodiversidad existe en este lugar. Es sorprendente la cantidad de peces y moluscos que habitan refugiados en esta área de arrecife. Y es que es fácil poder ver hacia el fondo marino gracias a las cristalinas aguas que hay y a los diversos colores que emiten la variedad de corales. ¡Suscríbete al canal! 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 Me cuentan los locales que antes de ser esta la Casa de las Iguanas era un atractivo hotel. Pero este cerró sus puertas en lo más profundo de la pandemia del COVID-19, a mediados del año 2020. Al visitar este hermoso lugar y gracias a sus cristalinas aguas, pude ver en persona un fenómeno muy sorprendente. Y es que si vemos de cerca cuando una lancha o un cayuco está navegando sobre estas aguas, este parece flotar en el aire. Esta ilusión se crea a partir de la claridad total de las aguas y el contraste que se forma con la claridad y los colores de la profundidad. La huella de las personas está por todas partes. Pero aparte de todas estas ruinas que se ven en este lugar, hay una gran abundancia de frutas de coco y mangos. Mas no es eso lo más sorprendente, sino la gran cantidad de iguanas que habita toda esta isla. Se ven a montón por todas partes. Otro dato muy importante de este lugar es que aquí existe una especie de serpiente nativa endémica que existe solo aquí, en Cayos Cochinos, Honduras. Y es la Boa Rosada. Esta, a diferencia de su prima, la Boa Constrictor, tiene un color que cambia con la luz de los rayos del sol, tornándose un color rosa tenue. Este mismo color le sirve como un perfecto camuflaje. Este mismo color le sirve como un perfecto camuflaje. Este es el 34.000. Y es el 35 mil de市 a menos de los rayos del sol,これは el 35 mil de helas de misc additive, así que subida. Esta, problema deina tanta estrategia de los rayos del sol, tiene solos físicos y tiene solos tranquilıldos. Y boraza, tiene un poco de agua con el credibility y agua con la cel вами, según el flor. Que es el 34.000 Gracias por ver el video. 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 Es una zona muy atractiva y posiblemente uno de los destinos más visitados del país por turistas locales y extranjeros. En estas islas viven unas 200 personas, la mayoría de estas se dedican a la pesca, y es que ¿quién no querría pescar en estas aguas con abundantes peces? Me parece que en época de verano esta gente vive en el paraíso más perfecto de Honduras, deben ser muy felices. De todas las islas visitadas en este día en estos callos cochinos caribeños, hay una que es mi preferida. Y esta se llama la isla de Chachahuate. Me parece muy divertido este lugar, ya que se puede ver gente bailando, descansando, y mientras unos están muy entretenidos en su tema, otros están apagando incendios. En mi caso me dirijo a los que están cocinando, porque ya es hora de comerse un riquísimo pescado. Chachahuate. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video